Ay, y para todos los hombres, les canta Marina Me estaban esperando, ¿verdad? Nada ha sido serio, todo fue una broma A mí me engañó, yo hubiera metido las manos al fuego No sea de mentira nomás, pero yo era, yo tenía pelo de Tom Cruise Ojo de Luis Miguel, pecho de Van Damme, bola de King Kong Claro, muy bien Yo era una chica de 15 años Estaba virgen y pura Virgen y pura Señorita Señorita ¿Está bien, amor? Claro Orinabas con dolor Señorita Para que te salga más bonito Una carterita Allí está, eso es muy bien La chica social ¿Cómo te vas a correr? La chica, cómo ha quedado una cañón de color ¿Cuál bonito, carajo? Oye Si toda la chica sufre de una enfermedad Epilencia La bonito Pues remate, roba y corre de frente al serenazo De repente la chica puede tener ahí algo de valor, imbécil, se ha asustado A ver, vamos a revisar Una chica de guamancayo Claro Ya listo Va a parecer una chica de guamancayo Yo voy a pensar como una chica seria Seria Esa que no parambola No parambola Esa que se botan como sumir a tacharo Ya sabes, te enamoro y te llevo a bailar a un tono Ya listo Ahí te voy a hacer tomar Claro Los mejores guascas Los mejores tragos Whisky, cariño Claro Una vez que estás borracha Te llevo a comer pollo Y ahí una vez que ya invertí mi plata Te llevo al hotel ¿Al hotel? Claro En el fondo Para que no escuchen tu grito Ya Último cuarto ¿Que me vas a matar? Y ahí No Me vas a devolver todo lo que yo he gastado ¿Entiendes? Yo no tenía plata Pero entonces he escuchado ese dicho que dice Boca come Y estomago lleno No, baboso Pregunta al tío Tío, ¿Cómo se dice? Boca come Ah Diste el tío Porque el tío sabe por qué ya pagó Y ahora sí, listo Ya pasa y te enamoro Una chica bien seria Seria, fea Señorita, buenas tardes Dichoso mis ojos de ver tanta hermosura Adiós, primera flor de la primavera Señorita, disculpe Amiguita, solamente quiero conocerte No te moleste, mira ¿Te conozco? No ¿Y entonces, pues? Solamente me gustaría conocerte Ha comido chocolate, mira Amiguita ¿Te conozco? No ¿Y? No podemos conocer Mi nombre es Catalino, mucho gusto Terrano No me estás siguiendo ya Permítame solamente conocerla Porque usted es la chica más bonita Que ha visto mis ojos el día de hoy Sí, pero tú soy joven y bien feo Horrible, ya me das Está bien, señorita Yo seré feo Pero la belleza está por dentro Vélate, pecojudo No me estás siguiendo ya Pero al menos permítame Permítame una cuanta palabrita, ¿no? Está cerco, ¿no? Ya, pues, señorita Dos palabras Dos palabras y me voy Ya, hable rápido, pues Y en estas dos palabras Ya, todos tus dos palabras Pero amiga, no me va a dejar Y usted solamente me dijo dos palabras Ya, si es que es maravilloso Pero al menos déjame entre hablar una conversación Mira, tú con tu tabla te vas al carajo, no jodas Pero señorita, por favor Es que usted es la chica más bonita que ha visto mis ojos Sus ojos parecen dos luceros que alumbran mi camino, señorita Su pelo brilla la luz del sol Y su piel es tan delicada como la cera Pero, ¿por qué no te afeitas? Mira, arrastra Soy barbona, ya, también te jode Señorita Pero, por favor No me estés lleno Que te meto un puñete, cuncha Pero, señorita Pero, mamita Un besito Ya me hiciste amargar Mi viejo es karateka Toma, toma Espera, amiga Suéltame Eso No se Hace Ay Por jamás, me babosa ¿A qué hora te voy a enamorar? Ay, director, ven para acá ¿Qué pasa? No se deje enamorar No se deje enamorar No se deje, pues Ya, una tímida Ya, una tímida Ya, una tímida Ya, pasa Señorita, buenas tardes Permítame, por favor, comenzar Señorita, compañera Amiguita, no sea tímida ¿Dónde es una chica muy bonita, no, mamita? Señorita, por favor Señorita Señorita, por favor Amiguita, una preguntita nada más ¿Cómo se jode? ¿Cómo te llamas? Arturo Tú no me es Arturo No eres una mujer Porque ya se ¿Cómo te llamas? Te vas a llamar Arturo Entonces, ¿cómo voy a pasar? Una chica apurada Esa chica que no tiene tiempo para nada No, rápido Pasa, pasa Amiga, ¿dónde va? Otro ¿Cómo va a hablar así? Las mujeres son más delicadas Amiguitas, ustedes hablan así No, ya ves que ellas no van al baño Tú por gusto tratas así Mejor la llevo de frente Te llevas a una fiesta Hola, mi amor ¿Cómo estás? Mi amor Oye Te has engañado mucho, mi amor Tú sabes que yo te amo ¿Qué? Ya, pero ¿qué? Es que yo te amo, mi amor Son gato, mi hijo Sí, ya, también Venga, ahora vas a ser mía, mi amor Te voy a hacer el amor rico Déjame Venga, amor Mi papá ahorita saló a mi interesa Suéltame, ya, oye Te amo, amigo Te amo Déjame Oh, ya, carajo Tranquilte ¿Qué pasa? Ya baila por aquí, carajo Por favor, haz cambio de voz Tengo asma Me invito a bailar un hombre Ya, te baila por acá Pero en una maldecita Me confuso una cosita Yo le dije, ¿qué pasa? Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer, me senté La de pocas amadas Me da muy bien sustenté Pero yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer, me senté Fuera de pocas palabras Te amo, hice, querida Si no, por esa preposición No te la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Ay, sí, yo Te puedo caer Entre mi espalda y mi pantalón Entre mi espalda y mi pantalón Y hay que andar su razón Entre mi espalda y mi pantalón Entre mi espalda y mi pantalón Y hay que andar su razón Sácala Sácala ¿Está yo soy loco? Loco ¿Va y dardo loco? Loco, loco Listo Vámonos, vámonos 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 a la cama ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos No, ¿cómo le vas a sacar su mierda? ¡Tú eres un patalopo bailando! ¡Hable así, güey! ¡Baila rock, leino los pasos que te he enseñado! ¡Baila rock, leino los pasos que te he enseñado! ¡Están a la roja! ¡Baila rock, leino los pasos que te he enseñado! ¡Saca, no, no! ¡No, no, no! ¡Oy! ¡Si vas a bailar! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo vas a bailar así? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un mensaje! ¡Se confía! ¡Ah! ¡Se me enseñó mi mamá! ¡Ese me enseñó mi mamá! ¡Tienes que bailar bonito! ¿Ya? ¡Este! ¡Esa música no! ¡Es de neta! ¡Es que yo he bailado eso! ¿Ya? ¡Sáquate esto! ¡Sáquate esta tontería! ¡Es que se pone, ven! ¡Sáquate! ¡Tottería, tapón de caramás! ¡Todo grave, se tope! ¡Todo grave, se tope! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!